Situaciones que ocurren mucho más de lo que creemos ¿Olvidaste otra vez, verdad, Nefes? ¿Olvidar qué? El aniversario de nuestra primera cita Esta no es una fecha para siempre ¿Por qué me haces enojar con ese comentario? ¡Eres mía! Ella luchará por su hijo No hay monstruos en tu habitación ¿Sabes quién pudo ser? Un lobo travieso aullándole a la luna como tú El monstruo no está afuera, mamá Está allá ¡Eres la madre de mi hijo! Soy la guerrera que lucha contra los monstruos del castillo Así que déjamelo a mí y dame un beso de buenas noches Conocerá a un hombre que puede ayudarla Mi amor, no tengas miedo, ¿está bien? ¿Qué te pasó? Déjame, ¿qué te importa? ¿Qué pasó, Kalele? ¿Te gustó mucho mi casa? No, por el contrario, hay algo que no me gustó ¿Qué sería? Las marcas en la muñeca de tu esposa Es su oportunidad para escapar de esta pesadilla ¡Respira! ¡Y salta! Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin ala Muy pronto, Fugitiva por Telefe Tengo miedo que se rompa la esperanza Tengo miedo que se rompa la esperanza Tengo miedo que se rompa la esperanza